¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hola, bienvenidos, ¿vale? Solamente es decir eso. Hoy he optado por hacer un vídeo un poco diferente, ¿vale? Un vídeo quizás en el que me siento... Bueno, un poquito más de tranqui, ¿vale? De chill, como se suele decir. Un poquito más tranquilo. Vale, y es que he estado probando últimamente un mazo, ¿vale? Porque sabéis que aparte de ello comentar partidas, también me gusta jugar, ¿vale? Obviamente. Y claro, pues bueno, he estado probando un mazo últimamente que básicamente me ha gustado un montón. De hecho, la misma partida comentada te la dejo por aquí, ¿vale? Yo jugué ese mazo, pero en físico. Y quiero mostrarlo hoy, que voy a hacer un pequeño testech, ¿vale? En español. Del mazo ese, ¿vale? De Pioneer. Porque me gustó bastante el resultado. Y bueno, el resultado no, el mazo no es mío, obviamente. Pero que me gustó bastante cómo iba, me gustó bastante el jugarlo. Y bueno, vamos a probarlo ahora mismo aquí, en el X-Magic. Vale, aquí me veis, ¿vale? Aquí creo que veis la pantalla perfectamente. Y bueno, vamos a probar las Raktos Periomancer, ¿vale? Pero hay dos, Periomancer, Raktos, Middash. Como queráis llamarla. Hay gente que laima de una forma, otros de otra. No pasa nada. A ver, esta vez llevo banquillo. Menos mal, porque joder, en los decktech que tenía últimos, madre mía. No pasa nada. Ahora está bien hecho. Ahora tengo una buena cámara y todo así. Está todo bien. Pues bueno, un poquito por encima de lo que va el mazo. Básicamente Raktos. No me jodas, si lo has dicho antes. Vaya, no lo sabía. Y trata un poquito de jugar con el cementerio, ¿vale? Como podemos ver aquí, los Claim... Esto, los... Claim... Fain. Que bueno, algo, algo, algo. Claim Fain, básicamente, igualmente el cementerio. Y luego nada más vamos a hacer el prisa. Está bastante bien, porque vamos a deckear, por ejemplo, con los Stitcher Supplier. Que quedan tres cuando entran y cuando salen. Y claro, pues eso. Sobre todo, por ejemplo, llevamos también el Lurrus de banquillo, ¿vale? El Lurrus de Companion, peor. Perdón, menos bicho. Me estoy trebando increíble. Mejor dicho, llevamos el Lurrus de Companion, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que llevar las Stitcher Supplier. Y... Bueno, perdón. Al llevar Lurrus de Companion, tenemos que llevar todos los permanentes de coste 2 o menos, ¿vale? En el main, ¿vale? En el main board. Como queráis decirle, en el mazo principal. Claro, por lo que llevamos todos los permanentes son como máximo de 2. Tenemos los Arcanistas, ¿vale? Que por 2 son 1 o 3. Y básicamente, creo que es el bicho más importante del mazo. De los más importantes, de los mejores que tiene. ¿Por qué? Porque... Sabéis lo que es... De verdad, escuchadme. Sabéis lo que es hacer... Tenemos Arcanistas en mesa, ¿vale? Ponemos que puede pegar. Ok. Fecheamos. Fata el push a tu bicho. Tengo un Arcanista. Fata el push al otro. ¿Vale? Eso tiene clase. Eso tiene estilo, ¿vale? Eso es... Eso solo puede hacer Arcanista, ¿vale? Y básicamente eso. Castea Insanosorce y el cementerio cuando pega. De coste de mana igual a su fuerza. Y claro, pues si su fuerza es 1, pues casteamos algo de 1. Que llevamos un montón. Pero si conseguimos darle mazo más fero y pisa, puede pegar nada más que entra. Y podemos castear también uno de los mejores instantes del mazo, que son los Colagans Coman, ¿vale? Ya lo sabéis que son buenísimos. O podemos... Bueno, en la Garden Awakening no vale mucho castearlo así. Los Colagans Coman. El Dreadsport también podemos castearlo. Cositas así. Llevamos dos Croxa. Obviamente un mazo que se dequee y que tenga así el Urru y que pueda jugarlo y eso. Y que pueda volver bichos del cementerio a campo de batalla. Tiene que llevar Croxa obligatoriamente, ¿vale? Si es Rakdos, tiene que llevar Croxa. Si es azul-verde, tiene que llevar Uru. Si es Fight Colors, pues lleva los dos. ¿Por qué no? Un par de Clintudas. Esto más que nada es una adaptación del mazo, ¿vale? No, mía. Esto lo lleva de verdad el mazo principal. Ahora supongo que aparecerá ahí la imagen. Le pasa que esto más más lento que pegarle el caballo en malo. Dreadsport no. Ahora me conecto otra vez. Vamos a Clintudas. Hola, quiero ver Clintudas. Gracias. Clintudas. Básicamente es eso. Contra los Burgos, los Croxa del enemigo. O el gran del oponente. O alguna Dredge así random. O el mazo este de combo que básicamente es Dredge. Pues esta carta pues ayuda un poquito. La verdad, ayuda bastante. Si nos llevamos los 100 está bastante bien. Removale increíble. Un montón de Removale. Lo que suelo llevar. Llevamos tres Fatal Push. Dos Push nuevos, por así decirlo, ¿vale? Dos Block Shifts. Como se llame, me da igual. Y un Dreadsport, ¿vale? Y bueno, eso llevamos los Jumpy Romancer. De eso va también el mazo. Rack 2 Pyromancer. No me jodas, ¿vale? Eso. Está en modo de los Pyromancer. Que básicamente nos ponen un montón de tokens. Tenemos los Zousa. Y también que son Instant de... Perdón. Son Sorceries de humana. Que podemos castear cuando pegamos con el Arcanista, ¿vale? Así que el mazo se resume aquí. Un montón de sinergias. Llevamos cuatro Villarrites. Para poder sacrificar los bichitos. Que pongamos con el Jumpy Romancer. O los que dequean. O incluso Croxa. Responiendo su Trigger para sacrificarlo. Y no mucho más. No, no, no. No mucho más. En serio. A ver. Llevamos unas Matis Channels. Que es un poquito... Una adquisición nueva de Zendika Rising. Pero no mucho más. El mazo lo que va un montón de sinergias con el Cementerio. De mirarte la mano. Y hacerle push a S. Y poner token. Y huevadas así. Y así acaba ganando. En serio. Y sí es Midrange. Lo tengo que comprobar en Midrange. Puede salir muy fuerte. O puede... Puede ser por ir al late. Y eso. Se puede adaptar bastante bien. Es cierto que sufrimos contra líneas o jaulas del Kavatumba. Pero bueno. Para eso llevamos un poquito de banquillo. ¿Vale? Los más más price son más que nada contra agro. Farika Sliberation. Contra lo que he dicho yo ahora. Que quizás me tenga alguno más. O me tendría que quitar es el Fit the Swarm. Para quitarme de en medio los encantamientos. Pero bueno. Hace sacrificar. A mí me vale. Claro. No podemos llevar... Tenemos que llevar odio contra cementerio. Pero no podemos llevar odio contra cementerio. Es global. ¿Vale? Tenemos que llevar un par de mini reikias de Progenitus. ¿Vale? Un Nassau Videl Lanter. Llevamos tres. Contra el cementerio del enemigo. Y poco más. Tres dures. Contra control. Necromania contra combo. Que puede ser contra el combo este que te queda. También contra Lotto. Farika Sliberation. Lo que he dicho antes. Dreads board. También para bichos grandes. Contra Midrange va bastante bien. Lurrus. Compañon. No vamos ni a sacarle ni a meterle. Ni a vamos a hacer nada. Se va a quedar ahí. Punto. Agones sin remorse. Por si queremos exiliar algo de lo oponente. Queremos quitarle algo más preciso. ¿Vale? Y que no vuelva. Y poco más. Bueno, sí. Lo más más para encontrar. Y ya está. Vamos a ver alguna partida. ¿Vale? Lo he dicho. El mazo. El mazo es bastante bueno. Por lo menos a mí me ha dado muy buenas impresiones. ¿Vale? Lo me ha ido tan bien. Es un móvil. No, no, no. Lo he hecho más. No he hecho más. Que eso. El mazo me ha dado muy buenas impresiones. ¿Vale? Me ha ido bien. Tanto en físico. Como en digital. De hecho. Te puedes jugar incluso en Magica Arena. ¿Vale? ¿Por qué? Sí que se parece bastante. ¿Vale? Juega con los Kroxas y las Tures. Y es por eso. Porque hay unas pocas cartas de este mazo que están en estándar. O en History. Y se está siendo muy famoso últimamente. Famoso. Bien. Cristian. Se está siendo muy famoso últimamente. Y mira. Yo he dicho. ¿Vale? Pues lo voy a traer. ¿Por qué no? Un deck tech random de estos. ¿Vale? Que yo suelo traer. Y a ver. A ver qué tal va el mazo. Ahora es cuando me trolea. A mí me pasa como siempre. ¿Vale? Que. Bueno. Ya sabe. Y yo que sé. Lo que habéis visto. El deck tech de la Jun. Midrash. Lo sabréis. Que ahora digo. El mazo es buenísimo. Y acabo siendo un 0-2 o un 0-3. ¿Vale? Eso me pasa a mí. Solo a mí. No, no. No me pasa a mí. Hemos encontrado un oponente. Voy a darle a Star. Harley 6. Harley 6. 6. Y bueno. Voy a concentrarme un poquito en la partida. ¿Vale? Ahí. Lo siento mucho. Adiós. ¿Vale? Adiós no. Voy a seguir comentando la partida. Pero obviamente voy a estar un poquito más. Concentrado. ¿Vale? Para intentar jugarlo bien. Y que no parezca. Que no parezca que lo que he dicho antes ha sido en vano. ¿Vale? A ver. Ponemos el turn de companion. Eso está. Está bien. Es normal. Podemos elegir ponernos el companion o no. Y robamos la primera mano. Vaya mierda. Por favor. Qué desgracia. No pasa nada. Hacemos un mulian. ¿Eh? No pasa nada. Mulian. El guanente creo que se ha quedado. Creo que salía él. Sí. Sale él. En este game. Oye. Esta mano no está nada mal. Me voy a quitar la tierra. Me voy a quitar un pantano. Y la mano se queda. Bastante guay. Sí. Sale él. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un croxa en la mano. Este croxa depende contra qué mazo está bien. Y contra... Croxa siempre está bien igual que Uro. ¿Vale? Pero contra algunos mazos es mejor. Contra otros peor. ¿Vale? Como ya lo sabréis. Contra... Ok. Azul blanco. En todo el croxa sí es muy importante. Si juega control. Como creo que está jugando. El croxa es bastante importante. A ver. Voy a jugar a Stitcher. A ver qué dequeamos. A ver qué tres cartitas dequeamos. Van frescas al cementerio. Ahora lo veo. ¿Vale? Ya darle oponente. O sea, perdón. Voy a darle turno al oponente. Vamos a ver qué ha ido. Ha caído una tierra. Voy a guardar el companion por aquí. Ha caído una montaña. Un push. Y un jumpy no manser. El jumpy no manser. Bueno, tened en cuenta. Perdón. Cuidado. Tened en cuenta. Que le podemos devolver. ¿Vale? La campa de batalla. Y el croxa también. Voy a pegar. Normal y corriente. A ver. Quiero ir a mi main. Por favor. A mi main. Ya he aprendido a no hacer tantos misplays. ¿Vale? Como hacía antes. Misplays no, perdón. Misclick. ¿Vale? Estoy seguro que un montón de partidas las perdió por hacer misclick. Por darle turno sin querer. A ver. Jugamos croxa. Si hace counter me da un poco igual. Porque aún así ha gastado una carta en él. Y si entra. Puede descartar la carta. ¿Qué va a hacer? Lo va a poner en el... Lo va a poner en el top. Venga ya. ¿En serio? Hola. Lo ha puesto en el top. Acaba de poner mi croxa en el top para arreglarlo luego. Lo voy a poner así. Mejor. Pues muchas gracias, oponente. Muchas gracias. De verdad. Yo creía que mira. Pues descartaría carta normal y ya está. Pero, eh. Si quiere ponerme croxa... Ah, no. Lo ha puesto en el botón. Ah. Mierda. Joder. Yo creo que lo ponía en el top. Lo ponía en el top, tío. Ah, no. Vale. Se ha resuelto. Normal, ¿no? Ah, hostias. Sí. Estaba diciendo. Che, que lo ha puesto en el botón. No, no, no. Ah, no. Lo que hizo. Vale. Lo que ha hecho es robar cartas seguramente. ¿Verdad? Creo que ha hecho robar cartas. A ver. Voy a pegar encima. Vamos a hacer uno. Normal y corriente. Tiene cinco cartas en mano. No sé si jugar esto y dequear más. Es que esto... No sé si devolver. Ya un piromancer y croxa. O devolver solamente los dos croxa y hacerle descartar a saco. Pues ya no sé lo que es lo que hace. A ver. Voy a... Voy a dequear. Voy a seguir dequeando, la verdad. Voy a seguir dequeando. ¿Por qué no? Supongo que devolveré ya un piromancer. Supongo que es eso. Que no hay un... No hay un motivo para no hacerlo. Podría haber devuelto ya un piromancer y croxa, ¿vale? En el mismo turno. Y así por lo menos me pongo token. Pero aún así si tiene ira, pues lo barré todo. Así que me da un poco igual. A ver. Tres cartas del cementerio fresquitas. Necesitamos una tierra, ¿vale? También. Tenemos ya un piromancer, croxa y el arcanista. Mira. En este caso... Ya un piromancer. Prefiero poblar la mesa, quizás, contra control. Bueno. Aunque tenga la ira, ¿vale? Pero prefiero poblar la mesa. Lo siento. Vale. Pues un counter. Nos cogemos un mini sensor, ¿vale? Por así decirle. Un sensor. Y no pasa nada. Hemos... Sí, es como si hubiéramos cogido croxa en vez de ya un piromancer. Y bueno. La carta se queda ahí. Podemos darle prisa a lo que queramos, ¿vale? Eso nunca está de más. ¿Vale? Counter claim. Vamos a pagarlo de una vez. Bueno, sí, ya lo pago, ya lo pago. No sé qué está esperando mi frente. Ya está aquí. Está cuatro cartas, ¿vale? Estamos jugando contra un nuevo white control. Que no quiero pagarlo, coño. Y no puedo pagarlo. Contra una white control. Cinco cartitas en mano. Puede tener... La ira a tirarla ahora mismo. No le renta. No, no le rentaba. Como que voy a pegar normal, ¿eh? Está un poquito jodido ahora que lo pienso, la verdad. A ver, tiene cuatro cartas en mano. En este caso, quizás... ¿Tiro por croxa? A ver. Y a ver qué hay aquí, ¿eh? No, no. Quizás también antes... Voy a leer croxa, la verdad. Me parece mejor opción ahora mismo. Porque si tiré a la ira de tal forma, barré la mesa. Que tiene otro counter macho. Pesado, ¿no? Put target spell... Put target spell honor land permanent. En el segundo del top. Vale. Adelante, me da igual. Sí, lo voy a volver a recuperar. Gracias. Tu turno. Es como si hubiéramos devuelto croxa, ¿vale? Me da un poco igual. ¿Por qué? Porque ha gastado cartas. A ver, es eso, contra control. Cuando se queda cero cartas, no tiene nada en mesa, ganas. Eso es suficiente. A ver. Voy a volver a intentarlo ahora, ¿vale? Te pego. También si me pita la tierra... Supongo que me puedo dar maná, ¿vale? Y hacerle un Colagans Coman, que esto tampoco está de más nunca. Vale. Klein. Al croxa. Venga, 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 venga. Quiero que entre, quiero que entre. Bueno, que entre o no, que lo contra de este. En verdad, eso me da un poquito igual. Mientras que no lo exilie, suficiente. También tenemos que robar alguna tierra. Que estamos pillados, ¿no? Estamos pilladísimos en dos tierras. No se va a robar alguna. A ver. ¿Qué hace? También te sirve el vídeo este que va a tener menos edición, ¿vale? Lo siento mucho, pero sí. Como ya estoy notando, va a tener menos edición. ¿Por qué? Porque un vídeo muy largo yo creo que tampoco es necesario cortarlo todo, ¿vale? Eso. No esté normal y corriente, ¿vale? No creo que sea necesario cortar el vídeo en tantas partes. A ver. Entra Corsa. Por mí, perfecto. No podemos sacrificarlo. No tenemos villarrites. No pasa nada. Ordeno Trigger, como sea, aquí da un poquito igual. Y él sería dos cartas. Sí, él sería dos cartas ahora mismo. A ver qué es lo que... Qué es lo que decide hacer. Ciclo de 1. Respuesta con el Chart Typhon. Tenemos respuesta contra el Chart Typhon. Me da igual. De hecho, agradezco que lo haya jugado como... Como bicho, ¿vale? Que no haya puesto un encantamiento porque eso nos joda aún más. Así que es eso. Gracias por jugarlo como bicho, señor. Acaba de perder una base. Bueno, a menos que tenga otro Chart Typhon en mano, ¿vale? Entonces sí nos ponemos bastante. Todo se ha dicho. A ver. Vaca Tierra. Se va dos cartitas en la mano. Dos cartas. ¿De cuánto el tiburón ahora que pienso? Ah, un 3-3. Vale. Me da igual. Tengo un push. No puedes contra mi push. Fin del turno. Una Tierra, por favor. Una Tierra. Joder. A ver, no. A ver. Voy a pegar, creo yo. Sí, voy a pegar una arma de corriente. ¿Entra? Voy a poner... Sí, voy a poner el token ahora que lo pienso. ¿Sabes qué? Prefiero la Tierra. A ver, voy a matar... Voy a jugar esto como un cebo, por así decirlo. A ver si lo contrarresta. Vale. Te mató el tiburón. 3-3. No. No ha picado, no ha picado. No pasa nada, ¿eh? Si peta la... Vale. Si va a petar la Tierra, supongo que petará la girada... La enderezada. Entonces, sí que lo voy a hacer en respuesta. En respuesta... Déjame sacrificar a un bicho, por favor. Te lo pido. Déjame robar. Cabrón. Ya, tío. No. Ha contrarrestado. ¡Qué mala persona! No se puede permitir. No pasa nada. Tiene una cartita en mano, ¿vale? No... Estamos ahora mismo... Me siento seguro. Buscamos Tierra. Supongo que era por una Roja. Creo yo, sí. Una Rojita. Y damos turno igual. Aquí estamos nosotros con dos colanas en mano atascados. Y bueno, también está con tierras hasta el soco. Así que no me preocupa tanto. A ver. Amigo. Déjame pegarte. All the attack. Si quieres poner el token y bloquear adelante, ¿vale? También seguimos de quedando y lo que hace alimentar la estrategia que tenemos... Que llevamos a cabo. No bloquea. Se va 8 viditas. Por mí, perfecto. La verdad. Mira. Pon el token. Adelante. Me da igual, también. Y... Dos cartas. Es cierto que estamos en una mala posición, ¿vale? Como que haga un teferi y nos cagamos con las patas bajas. Un teferi de 5, ¿vale? Un teferi de 3, no. Pero como que haga un teferi de 5, nos cagamos aquí y... Hardcore, ¿no? Necesitamos eso. Una tierrecita. No hay bloqueadores, ¿vale? Obviamente. Un Southside. El Southside también está bien, supongo. A ver. ¿Qué tiene en la mano? Se mueve a tener alguna tierra o algo que no le sirva seguramente, ¿no? O un counter. Porque hay que tener otro counter todavía, ¿vale? Un white control no suele llevar tantos counters. Por lo menos esta versión. En respuesta. Juega... Target Player Game 4... Vale. For Life se gana 4 viditas. No pasa nada. Es verdad, la otra no la puede hacer. Y... Bueno. Pues voy a pegar, creo yo, ¿no? Estoy parando la tierra todavía, vaya. Estamos súper atascados de tierra. Me he dicho, sí quiero bloquear adelante. No, no bloquea. Pone token antes de Jirel. No será por eso. Se niega a adivinar, ¿vale? Quieren intentar matarnos con los tokens. Es un valiente. A ver. ¿Cómo que pegará? Si tiene algún... Si tiene algún permanente importante, lo bajará ahora. No, no tiene nada. ¡Por fin! Tierra, tierra. Tenemos tierra. Vamos. Yo me siento seguro ahora mismo, ¿vale? Creo que voy a pegar de todas formas. Sí, no pasa nada por pegar. Me siento seguro. Eh... Y sí, voy a darle turno en su mantenimiento y voy a tirar con la ganza. Bueno, en verdad puedo hacerlo ahora cuando se tapeen. A ver, si haría esos dos manes enderezados. Puede tener algún counter, no me gustaría. A ver, voy a comprobarlo, ¿vale? Eh... Target player... Target player discaracar. Retul target de tuve este. Devuelvo el cementerio a algún bicho. Supongo que en este momento... Croxa, ¿no? No quiero. Ya un piromancer sería lo mejor para bloquear los tokens. ¿Dónde está? Aquí. Hola. Quiero subir más de stage al canal, ¿vale? No estoy mirando ni una cámara ni nada, pero escuchadme. Quiero subir más de stage al canal. Aunque... No sé. Es como un video más de chill, ¿vale? No hace falta... Me tiene azules, cabrón. ¡Ah! ¡Joder! Da igual. No pasa nada. Lo que estaba diciendo. Quiero subir más de stage al canal. ¿Vale? Quiero... Empapar el canal más de stage y eso. Y... Y más de interesante. Y... O yo que sé. Tier 1, ¿vale? Como estoy jugando ahora. Que... Que vaya. Bueno, también es normal, ¿vale? Estamos jugando contra control. Vamos... Vamos bien. ¿Vale? Estamos haciendo bastante bien contra control, la verdad. Y aparte que... U-Wise Control también es un tier 1, ¿vale? No... Eh... Está... A ver cómo lo digo. Está equilibrado, ¿vale? No lo veo tan raro. Voy a pegar. Voy a pegar normal. Como se había robado otro counter y ya es que me cago en la puta, macho. Y creo que voy a hacer Croxa. Yo creo que voy a hacer Croxa. ¿Por qué? Porque está a poquitas vidas y Croxa lo mata en... De una hostia creo que lo mataría Croxa. A ver dónde está. Se ha ido Croxa. No hay Croxa que valga. Aquí. Aunque es cierto que... Que haciendo estos tipos de vídeos, pues bueno. Dejo más espacio en blanco sin hablar. O... Yo qué sé. Tampoco... Pongo tanto énfasis. O énfasis, perdón. Que tampoco... A ver. Que se puede hacer un poquito más pesado el vídeo. Y quizás puedo perder... Puedo perder eso. Un tiempo de reproducción que suelo tener el vídeo. Pero... Tampoco pasa nada. A ver. Lo que me apetece ahora mismo. Obviamente partida comentada va a haber siempre, ¿vale? Así que tranquilo. Juego Croxa. El Croxa entra. Me alegro, joder. Y... Vamos a ver que tenía en la mano el oponente. Pues bien, si alguno... Si alguno de los que estén viendo el vídeo ahora mismo tiene Xmage. Por favor, que merece un hombre, ¿vale? Quiero jugar con él. Please. Ups. Pues creo que hemos muerto. Creo que hemos muerto. Hace un tiburón gigante. ¿De cuánto lo ha hecho? A ver. Si lo hace de... Joder. Creo que sí hemos muerto, ¿eh? Qué cabrón. Ha hecho de 6. Sí, sí. Nos mata, nos mata. Joder. ¡Ah! La tercera tierra. La tercera tierra. Nos hemos quedado ya atascados. No pasa nada. Vamos a banquillar. Ay. No me lo esperaba eso. A ver. Tenemos Necrometia. Necrometia quizás sí se puede meter contra los Shard Typhon. Que tampoco es algo que no haga... Si entra, sí. Pero si no, no. Voy a meter los dures. Eso sí que es lo que es importante. Tres dures para adentro. Sol, Gui, delante. No. Abanen sin remor. Siempre mirar la mano contra control. Bueno. Farika's Liberation. Quizás no nos hace tanta falta. A ver. Lo que... Bueno, en verdad sí lo voy a meter. Lo voy a meter. Por el hecho de que hay cartas más muertas en el mazo, ¿vale? Por ejemplo, el Fatal Push. Lo voy a quitar todo, obviamente. Y... Sí. Creo que puede ir bien. Con 62 cartas. Y a ver qué tal va. Qué tal va este game. Llevamos ahora mismo siete descartes... No, perdón. Ocho descartes de base, ¿vale? Llevamos tres dures. Cuatro Zouzine. Obviamente, obligatoriamente. Y una One Night sin remor. Para exiliar, ¿vale? No lo he metido por el hecho de que exilie. O sea, no lo he metido ahora mismo en este game. Por el hecho de que exilie. Sino por el hecho más bien de que le mide la mano y le quite algo. Lo que sea, ¿vale? Con eso me basta. Vamos a ver qué oponente banquillé y eso. También recuerda que te puedes suscribir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no lo he dicho antes. Y creo que ya toca, ¿vale? Que te puedes suscribir al canal. Y... Poco más. Que te suscribas y eso. Y a ver si llegamos a los 300, ¿vale? Que estamos aquí fuertes todos. Por eso. A ver si podemos llegar a los 300 suscriptores ya. ¿Sabes? Te suscribes. Si llegamos a los 300 suscriptores haré otro sorteo, ¿vale? Mejor que anterior, obviamente. Así que eso. Si quieres que llegue y participar en él. Suscríbete. Y bueno. Vamos a esperar un poquito. También decir que de Pioneer quizás. En un formato. Pioneer es cierto que tiene eso. Que es un formato que ahora mismo es bastante nuevo, ¿vale? Ya tiene un metajuego alrededor y eso. Pero... Que yo creo que se puede seguir... Que pueden seguir saliendo mazos. ¿Vale? O sea, eso. Que pueden seguir saliendo mazos y estrategias guapas, ¿vale? Que... Lo que decía. Que no está todo dicho en Pioneer, ¿vale? Que aún quedan bastantes cosas. También con el Uro. Lo que pasa es que muchos mazos juegan alrededor del Uro y Croxa. Como puede ser este. A lo mejor este mazo sin Croxa no es tan potente, ¿vale? O... Yo qué sé. Su Tai Control sin Uro no es nada. Literalmente, ¿vale? Juega alrededor de Uro. Su Tai Control. Le trae al mazo... Perdón. Le trae al mazo. Ese mazo lo trae a la Kana seguramente también. Pero... Para informar que ese mazo no es nada sin Uro. Sin Uro literalmente no es nada. Eso espera a la que llegue a turno 6. Pachear Typhon. Y ya está. Si no tuviera Uro, eso. Eso es la Tate ya no. Y muchos mazos que giran alrededor de ello. Incluso mazos que están hechos alrededor de esas estrategias para combatirlas, ¿vale? Lo he visto también. A ver. Ya sabía yo, ¿vale? Ok, tenemos aquí una mano... A ver, tenemos Tierra, Tierra, tenemos 2. Eso no está mal. Tenemos 3, perdón. Tenemos el Colón también para jugarlo. Villarrita, por si robamos algún bicho. Y para mirar la mano. Pues mira qué tal. Esta mano está bastante bien. Sí, mira qué tal. Normal. Supongo que lo que... No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Voy a jugar de normal la Tierra. La Urbo. También anteriormente, en la partida de antes, podríamos haber jugado... Bueno, podríamos haber que no... Podría... Joder, cómo me trabo. Podríamos habernos quedado para defender, creo yo. Habría sido mejor. Tiendo en cuenta que nos estaba robando nada y que en pocos turnos lo acribillamos. Podríamos habernos quedado para defender con el Stigil Supplier. A ver, hemos robado un Zosay. Me cago en la puta. El puto turno 1 que llega en turno 2. Qué bien. Cómo me alegro. Y bueno, no pasa nada. Lo haremos luego, creo. Vamos a estar con Aisin Remor por ahora. Eh... A ver, ¿qué tiene en la mano? Bueno, no tiene esa ventaja, coño. Ahí, de la mano. Vamos a ver. Tiene cuatro tierras, entre comillas, ¿vale? Tiene una Ira. La Ira quizá no hace tanto daño como el Zettel. A Edergast. El Aferus ya le ayuda a robar. Pues mira, quizás el Zettel, ¿no? En este caso creo que puede ser mejor. Voy a quitarle Zettel. Sí, lo demás yo creo que es un poquito que nos da más tiempo. O sea, le da más tiempo a él, pero al fin y al cabo no se quita de medio las amenazas. Y el Zettel si no hace más daño que cualquier otra cosa. También te podemos quitar otra cosa, ¿vale? Luego, ahora, con el Zosay podemos quitarle, yo qué sé, lo que... La Ira, por ejemplo. O lo que vaya robando. No lo sé. Ahora veremos. Vamos a su mantenimiento. Haz lo que quiera. No, estoy tapeado. Aunque supongo... Sí, supongo que jugará el Azor y Chang para robar carta. En mi turno. Vamos a ver. Tiene tierra girada. Ah, es verdad. No tiene tierras enderezadas ahora mismo. Nosotros robamos tierra. Eso me gusta. Pero necesitamos algún bichito por ahora. Bueno. Pues no sé si traerle el Zosay o ponerme el Lurrus en la mano. Creo que voy a poner el Lurrus en la mano. Bueno, lo siento mucho, ¿eh? Por la gente que estaba esperando que tire al Zosay a ver qué es lo que tiene. Lo tiraré luego, ¿vale? Cuando ya su mano cambie un poco más. Que tenga más cosas que no conozca. Pues entonces. Voy a aprovechar ahora para mover el Lurrus en la mano. Ya por lo menos es un bicho. Y mira, si intenta matarlo, pues lo podemos sacrificar nosotros, ¿vale? Ahí tenemos la ventaja. A ver, echamos turno. Juega un guay. No creo... Bueno, a ver. Tiene negro ahora mismo, ¿vale? Puede jugar negro. Pero jugando guay no lleva descarte, obviamente. Vale. Vamos a hacer el Zosay ya. Vamos a ver. Tiene un Dish Routain. El Dish Routain te va a costar jugarlo, amigo. Con lo que tienes ahí. La ira. La ira, de hecho... La ira... Con lo que tenemos en mano, no, no hace daño. Esto era verde y... Verde o rojo. Vale. Perfecto. Esto era atacante solamente y si no robaba carta, pues le voy a quitar el Dish Routain. Para que no se dé ventaja luego. Y voy a jugar el Lurrus. Ojalá que sobreviva. Me gustaría tener 5 tierras, ¿vale? Y haber hecho Zosay. Haber hecho Lurrus normal. Y dejarme enderezado al Villar Rites. Por si acaso hay que sacrificarlo. Pero bueno. Tampoco tiene mucho remover en mano. Bueno, no tiene remover ahora mismo para él. Si quiere gastar la ira en él, pues ni adelante, de hecho. Pero no. No tiene tanto, por lo tanto. Ya lo he dicho. Si quiere tirar la ira, ahora es su turno. Vamos. Se le agradezco. Le doy la mano, ¿vale? De poeta a poeta. Le estrecho la mano y le doy las gracias. A ver, baja tierra. Madre mía, que no va a tirar. Bueno, pues muchas gracias. Ha gastado una ira. Es un picho. Bien. Worth it. Perfecto. A ver. Agadens. Tengo el Agadens Awakening. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué puedo jugar? Ah, no me sale el Lurrus, pero el Lurrus ya no puedo jugar. Voy a jugar la Magmatic, creo yo. Voy a jugar la Magmatic. Y voy a pagar 3 vidas, ¿vale? Para tener el Colagans Command y hacer eso al final de su turno. Devolver el Lurrus. Y de hacerle descartar carta, ¿vale? Porque porque es control y la control se le descarta. No voy a hacer otra cosa. A ver, el Gas. Vale. Vale, hazlo. Hazlo, vale, vale. Vamos a ponerlo en el Tom, ¿vale? Obviamente. Porque no hace falta. Ya voy a pedir la prioridad, le voy a pasar la prioridad hasta final del turno y entonces voy a jugarlo. La prioridad de acá y devolvemos el Lurrus. Obviamente nos vemos otro. Y voy a hacerle descartar. Sería dos cartas ahora mismo, ¿eh? La partida interminable contra control. La llamaban. Devolvemos el Lurrus a la mano. Oye, estoy con no pronuncionada. Sí, se ha resuelto ya. Está diciendo que carta descartar. A ver, ahora mismo creo yo que voy a jugar solamente la Magmatic Chandler, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me fío a jugar Lurrus Magmatic y que no haga una ida o que no haga algo para reírnos de la mesa. Y creo que no es necesario jugar el Lurrus, ¿vale? Por eso voy a hacer solamente Magmatic. Y mira, si pretende matarla, si pretende hacer algo así, la sacrifico y luego la juego con el Lurrus. Eso no está tan poco mal. De hecho, hay una pregunta que tengo yo, que si Conteferi lo devuelve a la mano. No sé, si Conteferi hace objetivo y lo devuelve a la mano. Conteferi de tres. Ah, no. Nada, nada, me callo, me callo. Me callo, es verdad, que no podemos... Si hace eso, no podemos jugar en su turno, ¿vale? Cosas, no pasa nada. Me hacía por eso. A ver, está robando, tiene tres cartitas en mano. No es muy peligroso ahora mismo. Cicla. Vamos a buscar alguna respuesta, creo yo. Vamos a ver qué encuentra. Encuentra que hace yo, donde vale, para poner tokencitos y va un poquito más de por culo, aparte del que da. ¿Con cuánto...? Bueno, pagando cuatro. No puede poner. Yo creo que en este caso... A ver. Robamos tierra. La tierra misma, un poquito inútil. Voy a descartarla, que yo te diga. A ver qué dos nos sale. Pintudas y Arcanista. El Arcanista, ¿vale? Obviamente. Sí, el Arcanista. Creo que es bastante mejor ahora mismo. Con el Arcanista por dos maneras. Le doy tres interesados. Y supongo que me dejaré para Villarrites, por si acaso. Sí, entra obviamente. Oye, sí, ¿tengo para darle prisa? Es algo... Una pregunta bastante interesante. No, no tengo para darle prisa. En la partida anterior jugué, creo que tres. De los que devuelven el cementerio del campo de batalla. Y dan prisa. Pero en este caso no. No pega ninguno. A ver si va dos cartas en mano. No tiene casi nada. Juega... ¿Jaze? ¿Qué Jaze es este? Por uno hasta el siguiente turno. Ah, vale. El de Ravnica, vale. Vale, vale. No me sorprende. He visto algunos Jaze así. He visto algunos mazos llevando el Jaze este. Hasta el siguiente turno... Eh... Bueno, de verdad que tú lo vengo a poner en control de alta... Vale, tiene menos uno, menos cero. No pasa nada. Puedo vivir con ello, pero yo... Con ese cargo de culpa. Robamos tierra. Seguimos robando tierra, tío. Eso no me gusta tampoco. Y yo la bajo como capullo que soy, la bajo. Perfecto. No pasa nada. A ver. Voy a atacar solamente con este. Voy a atacarle a la cara. Y luego Wall Street, creo yo. A ver qué tiene en la mano. Que sí, que sí, que te gale cero. Que me da igual. No pasa nada. O sea, no, no lo podemos jugar, ¿no? Ah, no, sí, sí, es verdad, verdad. Bueno. Ah, no, no lo podemos jugar, hostias. O sea, ni aunque ordenemos el trigger antes, el trigger de la cañista no lo podemos jugar, ¿eh? Eso me ha dejado loco. Tendría que haberlo matado antes. Ah, yes. No me da cuenta, de ello, no me da cuenta. A ver. Me voy a matar ahora, ¿vale? A ese... A ese de J. Me ha dejado loquísimo, ¿eh? De verdad. Venga, ya, en serio. Ah, no, no, da igual. Podemos pagar de todas formas. Adelante. ¿Cuánto es la X? ¿Vais? X. ¿Cuánto es la X, coño? ¿Dos, no? Sí, dos. Sí, verdad, estoy malito. Ah, no. Se me ha ido la olla, ¿vale? Se me ha ido la olla ahora mismo. Creía que habíamos... Creía que habíamos casteado el Throwsite, ¿vale? Así es como me concederá. Se me ha ido la olla completamente, ¿vale? Y creíamos que había... Creía yo que había casiado un Throwsite. Y que había hecho el de esto, el con interés, ¿vale? Y no le quedan cartas de mano y lo hemos pagado para mirarle la mano para hacer nada. Básicamente para perder dos vidas. Pero no, no. Ah, era el push que le mataba al Jace. Sí. Es que de hablar, de comentar así más o menos, me desconcentro un montón. No puede ser. Sin probariedad. Es que no hay mal castillo, que me da un poco igual también. Vamos a hacer mucho con él. Robo tierra. Esto lleva un 4-4. Creo que voy a pegar con ellos. No tengo nada para castear. Supongo que tendré que aguantar que me hagan bloco. Atacamos todo. No, no quiero castear. A ver, tengo que elegir a cojones, pero no quiero castear nada. Vale, ahora creo que se ve a simple vista. Creo que lo que va a hacer es poner token y bloquear al 4-4. Pero bueno, a ver. Podemos bajar tierra, lo que pienso. No, me quedo jugando. Vamos a jugar Lurrus. Lurrus. ¿Por qué hace una jugada ahora? A ver, qué tal. Le entra todo, ¿eh? Le entra todo. Es un valiente. ¿Por qué no es un valiente? Y bueno, voy a aprovechar para Gualurrus. Ya. Ya romper la fetch, entre comillas. Y así voy a ir por un pantano. Y ya si me sale algún Kroxa o algo. Sacrifico Arcanista. Lo sacrifico porque podemos jugar la or. ¿Vale? Para que no lo sepáis. Vamos a robar dos cartitas. Es un castar más. El Kroxa está bien. Bueno, estaba bien en su momento. No vale ya de más. Pero bueno. Y ese lo voy a jugar, ¿vale? Normal. No tengo ya un Piromancer. No. Tengo Arcanista. Por dos mana lo casteo de nuevo. El Durrus tampoco sirve nada ahora mismo. Porque va alto. Pero bueno. A ver, ahora lo que me jodería un montón. Y lo que creo que no tiene. Sería una ira, ¿vale? Una ira o un Zetel. Y aún así, aún tirándola. Tenemos el Kroxa para joderle más la vida. De hecho, así en el turno creo que lo matamos. Si no tiene nada. Podemos hacer triple Kroxa. Unos cuatro. No. Podemos hacer doble. Si lo vamos tirando, hacemos triple. Pero si no, no. Pon el token obviamente antes de ir él. Un tomencito. Y es como si robe iras que madre mía. Lo mató. No. Vale, vale. Falsa alarma. Ok. Pues mira, vamos a hacer triple Kroxa al final. Por A por B. Vamos a hacer triple Kroxa. Voy a pegar, ¿vale? Prefiero que no sepa lo que yo tengo en mano. Eh, si prefiero que no sepa lo que tengo en mano. A ver si no bloqueo o algo. Voy a castear el push. Sí. Eh. Es algo súper interesante, ¿vale? Sabéis que podré... Que... Vale. Eh... Sí, ya. ¿Sabéis que se absorbe en serio? ¿Hola? Tiene el absorber. Bueno, se ha robado justo el absorber. ¿En serio, tío? Increíble. Y pone token. Adelante, venga. Joder. Pues me dolió bastante, ¿eh? Porque ahora nos mata Lurrus. La verdad. No. Me dolió loca Lurrus. Me he jugado la coacción antes. Me he jugado de mi parte. Y lo que decía antes, lo que decía antes, que no sepa lo que tengo en mano. Porque... Si hubiera salido bien. Si no hubiera jugado ese accesor. Eh... Sí. Creo que lo mataba. A ver, voy a hacer Croxa. Croxa, Croxa, doble y ya está. Croxa. Otra vez. Yo creo que ya puede ir concediendo, ¿no? No sé, yo... Te veo un poquito incapacitado. Se va, ¿cuánto? Ah, se va a siete vidas. Nada, vale. Está medio muerto ya. De hecho, doble Croxa no podemos hacer. Quizás... Eh... Codagans tampoco vamos a jugar. Aún no está todo dicho, ¿vale? Delito y supermotivo. ¿En serio? Bueno. No pasa nada. Lo de antes. Tenemos Croxa. No tengo miedo. No tengo para darle prisa, ¿verdad? Eh... No. Ya sería mucho pedir. Rojo, negro, negro, rojo. ¿Qué exilio? A ver, encima. Sozai. Sozai que me da un poquito igual. Castearlo no ahora. La conezina remor también me da igual. Aparte es más difícil de castear todavía. Tierra. Tierra con este mazo. Cuando vaya a jugar... Perdón. Cuando vaya a castear algo que tenga escapatoria, eh... Siempre exige a las tierras, ¿vale? Y el Lurro, mira. ¿Por qué no? Cuando Croxa descarta descarta, que no puedes. Así que te cae cañitos. Y bye. Está a cuatro, ¿no, gente? A cuatro. Siguiente turno. Pegar. Que bloqueo con un token. Me da un poco igual. Hacemos dures a nada. Y jugamos a otro Croxa. Vale. Si hacía Teferi de tres, también lo matábamos, ¿vale? Devolvía la mano a los Croxa. Y ya está. Y hacíamos doble Croxa. Bueno, los Crocs, en serio. Se pasaron con el Croxa y con el Uro. En Terus Beyond Death, se pasaron con el Croxa y con el Uro. Son ridículos los dos titanes. Ridículos, en serio. Y de hecho, tienen un coste de escapatoria normal, ¿vale? Tienes que exiliar cinco cartas en cada caso. Solamente cinco cartas. ¿Sabéis lo fácil que es? Es... Facilísimo, ¿vale? En el caso de Subtile Control, básicamente, juegas Satellite Wild Thunder, descarta... Perdón, decías cuatro cartas, fechías una vez, con los Falle of Passage o, bueno, con algún tren expansivo que se puede llevar. Y ya está. Easy peasy. Muy bien. Todo rojo, ¿no, tío? Tiene una mano simétrica, nada que me lo pido. Tiene doble montaña, doble arcanista, doble Colagans y ¿por qué no se podía un doble...? Lo otro doble, ¿vale? Eh... Esta mano sí es bastante mejor. Y ya ríete... Y ya quitan la Gadens. La Gadens Awakening. Pero yo. Keep. Ahora sí es cierto que es una mano peor contra Control porque... Ah, no. Vale. Ahora es bastante buena. Porque ahora tenemos Sousa y tenemos arcanista y tenemos de todo, ¿vale? Primero castigo. ¡Resinpeace! Hostias. Hostia que no tiene para jugarlo. Madre mía. Madre mía que no tiene para jugarlo. Tenemos que quitarle de la mano los Resinpeace. ¿Vale? Como sea. Vamos. Corriendo, cagando leches, ¿eh? Repito. Los Resinpeace nos rompen por la mitad, ¿vale? Por la mitad. Si roba Tierra Blanca puede jugar... Se ha quedado por eso porque tenía odio en mano. Tiene un montón de odio en mano. Madre mía. Los Resinpeace nos rompen por la mitad, ¿eh? Bastante. Lo bueno es que no tiene Tierra Blanca para jugarlo. Eso... Engañar. ¿En serio, tío? ¿Ha robado la puta Tierra Blanca? ¿Y yo? ¿En serio? Increíble. Joder. Eso duele. Yo jugué a la canista. Y cabrón del oponente que se ha robado justo esa Tierra Blanca ahí. Bueno. Pues nos quedan algunas... Pocas esperanzas. Muy pocas. Bueno, eso es un modo que pita las tierras, creo yo. Mira, aquí tenemos otras. Nos quedan poquitas esperanzas porque... Eso. Nuestra única esperanza es... Ir allá a un Piromancer, ¿vale? Básicamente. Y polvar la mesa y eso. Hay una putada que esto... El Kraganskoman no pueda partir el... No pueda partir encantamientos. Estamos jodidos. Vale. Madre mía. Madre mía. Parte Tierra, obviamente. Y ahora voy a morir. ¿Cuál parte es esa? Vale. Obviamente. Tiene un absor en mano. De verdad. Tiene un absor en mano. Es cierto también. Los Diz Routine no lo puede jugar. Eso también me consuela, la verdad. Bueno. Estamos intentando aquí ir y ir a lo que podamos, ¿vale? Hacer lo que podamos. Pero está dificilísimo la partida. Si robamos un Farikas Liberation, sí te digo yo que se pone esto bastante periagudo para él. Pero por ahora... Es un juego de niños. Bastante fácil que nos gane, la verdad. No la quiero... No la quiero enderezada, la tierra esa. Venga, vas tú. Vale, estamos en su turno. Él tampoco tenía tanto en mano. Tenía tantas cosas importantes en mano. Eso me agrada. La verdad. Pero... ¿Qué es eso? Es cierto que... Estamos jodidos. Se echó antes de ello. La tierra se va al cementerio. No, perdón. Al cementerio no. Se va al exilio. Y... Se va por rojo. Voy yo. Ese John Pino Mase puede que... Puede que sea la solución, ¿vale? A los problemas. Otro problema. Pero la putada es que tiene Manu un Absorb. ¿Ok? Tenemos que intentar ver cómo podemos jugar ahí... De manera óptima. Y la de turno. ¿Puedo tirarle el Colagans? ¿Cómo no lo hago lo pienso? Put, target, dola... Espera un momentito. ¿Qué es lo que pones en el top? El arcanista. Mira, teniendo en cuenta... Cómo va la partida mismo... Sacrífico. Y robo. Prefiero hacer eso, la verdad. Ahora vamos. Tierras... No algo que quisiera, pero... Ahí está. Lo dicho, tampoco está en una posición ahora mismo... Que me diga que está por encima, ¿vale? Pero... Estamos contra las cuerdas. Voy a hacer el turno. No voy a jugar todavía, ¿vale? No voy a jugar todavía. Sé que tiene Absorb en mano. Ahora sí. Ahora sí lo voy a jugar. Voy a jugar el Fauxite. Lo va a contrarrestar, obviamente. Sí, lo voy a jugar normal. Ahí está el Absorb. Lleado por él. Esto es por dos mana. Cada jugador. Lo va a descartar, ¿eh? Eso tampoco está mal. Vale, se gana alguna fequita. No sé qué hacer. Voy a jugar a Mera. Mira, me gustaría dedicarlo... Perdón, me gustaría descartarlo entero que lo tiene. Pero creo que no va a ser posible, ¿vale? Bueno, pero creo que me renta más jugar Jumpy Romance y poner token luego. Token, ¿vale? Así que... Eso, voy a jugar Jumpy Romance, como he dicho antes. Y voy a jugar a que no tenga removal. Vale, entonces el otro va a descartar. Estoy buscando alguna respuesta. Y mira, amigo, pues voy a descartar a Dier. Obviamente. El duro también está bastante bien para quitarle lo que él tenga en mano. Dejarle un poquito contra las cuerdas también. Una carta en mano. No sé qué es lo que es, ¿vale? Farikas Liberation. Eso sí que es bueno. A ver. ¿Qué hacemos? Me acaba de devolver la vida, ¿eh? Ese Farikas Liberation. Increíble. A ver. Pero tiene que entrar. Ese Farikas Liberation tiene que entrar sí o sí, ¿eh? A ver. Llegamos normal. No sé si es verdad. Pone token antes de nada. Pone token, supongo. No me lo esperaba, la verdad. Tiene dos tierras enderezadas. Yo creo que no tiene removal, ¿no? O sea, bueno. O algún counter o algo. Que es lo que más me jodería. Ha puesto token ya. Sí. Si ha puesto token. ¿Por qué bloquea? Vale. Lo voy a hacer, ¿eh? Puede que nos comamos, nos moca un poco, pero bueno. Vamos a hacer el sacrificio del encantamiento. Es la única respuesta que tenemos contra algún encantamiento, ¿vale? De lo oponente. Nada, lo hacemos el sacrificio del encantamiento y dice. Conte. Conte. Básicamente. Ok. Pues yo creo que hasta aquí. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale like. Suscríbete, ¿vale? Comenta así más o menos un poquito. Y bueno. Pues ha sido un poquito... Se ha hecho largo el vídeo. Pero ha sido solamente una partida, ¿vale? Porque hemos jugado contra White. También hemos ido a la tercera partida. Ha estado ahí más o menos reñida. Pero bueno. Como veis, el mazo es bastante bueno. Contra Control. Lo bueno que tiene es que tiene un montón de descarte. Y quizás contra lo que va un poquito peor es contra Midrange. ¿Vale? Habría que ver ahí qué tal va. Qué tal va el pein. Pero eso. Contra Midrange quizás sí que vaya un poquito peor. ¿Vale? O contra Agro. Pero bueno. Eso. Un mazaco. Si te ha gustado, suscríbete. Comenta, comparte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.